Que se te ven aquel toro del agua Que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació más cimentado Las vaquitas lo siguen, no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Hay batatoritos, hay toritos guapos Tiene botines y no va de conto Hay batatoritos, hay toritos guapos Tiene botines y no va de conto Yo sabía que no me defraudaba Y se te va detrás toda la sembrad La quisiera montar todas a un tiempo A pesar de tener solo dos hierbas Pero aquel de la fuente que nadie lo toque Que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació más cimentado Las vaquitas lo siguen, no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pachatoritos, hay toritos guapos Tiene botines y no va de conto Pachatoritos, hay toritos guapos Tiene botines y no va de conto Una hembra que no lo camelaba Se dejó babear bajo una encina Y después se negó a la parada Cuando quiso escapar ya estaba encima Pero aquel de la fuente que nadie lo toque Que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació más cimentado La vaquilla lo siguen, no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pachatoritos, hay toritos guapos Tiene botines y no va de conto Pachatoritos, hay toritos guapos Tiene botines y no va de conto Pachatoritos, hay toritos guapos Tiene botines y no va de conto